Fideos a la cazuela con costillas y butifarra. Un plato que podéis tomar como receta base y variar cambiando el tipo de carnes. Está riquísimo. Salpimentamos 300 g de costillas de cerdo. Cortamos en trozos no muy grandes una butifarra. La butifarra no hay que aderezarla porque ya viene lista. En una cacerola echamos un buen chorrito de aceite. Doramos las costillas y la butifarra. Una vez doradas por todos los lados las retiramos. En el mismo aceite echamos un ajo picado. En cuanto empiece a dorar, añadimos media cebolla picada, un poco de sal y removemos. Incorporamos medio pimiento verde picado, mezclamos y dejamos sofreír. Echamos una cucharadita de pimentón dulce y mezclamos. Seguimos con un par de cucharadas de tomate triturado. Removemos y dejamos sofreír diez minutos. A continuación vertemos 60 ml de vino blanco y dejamos reducir a fuego fuerte cinco minutos. Incorporamos la carne que teníamos reservada, vertemos 800 ml de caldo de pollo, removemos y dejamos cocinar 20 minutos a fuego medio con la cacerola tapada. Estos son los fideos que vamos a utilizar, 200 g de fideos del número 6. Los incorporamos a la cazuela y los dejamos cocinar el tiempo que indique el fabricante. Si veis que durante la cocción le falta caldo podéis añadirle un poco más. Al final nos debe quedar un guiso no muy caldoso pero tampoco seco. Retiramos del fuego y espolvoreamos un poco de perejil fresco picado. Los fideos tienen que estar melosos. A mí me encantan así pero si te gusta con más caldo simplemente añádele un poco más. Nos vemos en la próxima receta.